José Manuel Guzmán Más tarde fue detenido, acusado de asesinato de su hermana y encarcelado bajo una fianza de un millón de dólares. Los fiscales indicaron que José Manuel Guzmán es oriundo de Guatemala y residente legal en Estados Unidos, aunque no es ciudadano estadounidense. Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de que un hombre desatara un tiroteo en un club nocturno en Milwaukee, según los informes. El sospechoso presuntamente abrió fuego a las afueras del club nocturno llamado Brownstone Social Launch después de que supuestamente se le negara la entrada al recinto alrededor de las 10 de la noche. De acuerdo con las autoridades locales, los oficiales respondieron al tiroteo y encontraron una mujer de Milwaukee de 31 años con múltiples heridas de bala, dijo la policía en un comunicado. La llevaron a un hospital donde la policía dijo que murió. Un plan está funcionando en Virginia Occidental para pagar 1.500 dólares a muchos residentes desempleados que regresan a trabajar y permanecen en el trabajo durante al menos ocho semanas consecutivas, informó la agencia de noticias AP. El gobernador del estado, Jim Justi, dijo que el jueves los residentes elegibles pueden solicitar el pago único en el sitio web World for West Virginia. El programa está abierto a los residentes que reciben beneficios de desempleo, programa de asistencia nutricional suplementaria o asistencia temporal para familias necesitadas y son contratados por un trabajo entre el 1 de enero y el 12 de agosto del corriente año. Asesinan a periodista Eber López, reportero en el puerto de Salina Cruz, en la región de Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Eber era director de la pajeda de noticias web y un asesinato ocurre solo unos días después del ataque armado en contra de José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, quien resultó ileso de acuerdo a información de la agencia del Universal y AP. También sucede pocos días luego del asesinato del fotorreportero Margarino Martínez en Tijuana. De acuerdo con los primeros informes, Eber fue asesinado dentro de su estudio de grabación. Con su muerte suman seis comunicadores en lo que va del 2022. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.